Esto es Lilith en CDN. Hey, buenas noches familia, amigas y amigos. Bienvenidos a esta su fórmula antinovelas, Lilith en CDN. Y hoy tenemos, señores, como siempre, es que ya lo tenemos mal acostumbrados. Somos también la fórmula anti-COVID. Aquí no queremos mortificarnos demasiado, sino buscar soluciones, pensar en colectivo y también entretenernos un poquito con contenido que tenga de verdad cierto valor. Y qué bueno que el de hoy tiene muchísimo valor. Arrancamos con Tommy Tejrero, señores, nuestro de nuestra propiedad, ¿ok? Que no lo prestamos mucho. Aquí hablando, bueno, nuestro querido Tommy, ustedes todos lo saben, tremendo asesor, conferencista, mercadólogo de muchísimos años y de gran reputación, que viene a hablarnos del tema, a propósito de la reputación, de imagen de marca versus reputación digital. Ya usted verá todo lo importante de estos conceptos más hoy en día que nunca, diría yo Tommy, porque ahora todo está en las redes. Seguimos luego con tendencias del marketing post-COVID. La gente de Ipsos, aquí vamos a recibir a Wanda Montero y también a Adolfo Gafoglio, ay, señores, déjenme ponerme los lentes para decir bien este nombre. Sujei, no me corten. Gafoglio, Gafoglio, directamente de Panamá. Wanda es country manager y Adolfo es el CEO para el Caribe y también para toda Centroamérica. Ambos vienen a presentarnos los resultados de la última investigación que se hizo sobre los cambios conductuales del consumidor. Y la verdad que los datos están muy interesantes. Y cerramos con la industria del entretenimiento en paro. Recibimos a un actor de señores de Estados Unidos, de New York City, Daniel José Molina, quien ha participado en los Oregon Shakespeare Festival, como actor principal, leading role, es todo un Shakespeareano, y también ha participado en Broadway, en presentaciones en Broadway en obras, junto a Larry David, por cierto. Y la verdad, bueno, hasta cine ha hecho Dani, Daniel José, con Jennifer Aniston. O sea que es un dominicano ya criado allá, que ha tenido muchos éxitos en ese ambiente y nos va a contar qué está pasando, señores, con el entretenimiento en el mundo, porque esa es la industria que más ha sufrido. Así es que ese es nuestro contenido de hoy y arrancamos con Tommy. ¡Hola, hola! Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo tú estás, Tommy? ¿Todo bien? Yo estoy contento, estoy muy contento. Siempre soy optimista empedernido, como yo digo. Claro, además ya uno se ha acostumbrado a esto. Y ahora viene, ahora está la desescalada. Bueno, desescalada, pero ya yo ajusté mi vida para que se mantenga tal cual está ahora. Créeme que sí. Yo te lo creo, yo te lo creo. Y yo casi, casi que te sigo el rumbo. Tommy, me encanta el tema porque la pura verdad es que la imagen de marca es lo que nosotros todos tratamos de proyectar, ¿cierto? Pero una cosa es lo que queremos decir y que la gente piense de nosotros y otra cosa es los momentos en que nos comportamos quizás de una forma auténtica o real y entra en contraposición o en, vamos a decir, confrontación con la imagen que hemos querido proyectar. Por ahí es que va la cosa, a ver si te entendí bien. Por ahí es que va la cosa. Cuéntame a ver. Tú sabes que el tema de marca personal no es nuevo. La gente, fíjate que ahora de repente vemos todo esto en las plataformas digitales de hace dos o tres años. Bueno, desarrolla tu marca personal, trabaja tu marca personal. Bueno, la marca personal siempre ha existido en toda la historia de la historia de la humanidad, ¿verdad? Pero la primera persona que logró denominarla de esa forma y donde comenzó el concepto ya estudiado de marca personal fue en el año 1999 cuando Tom Peters escribió un libro que se llamaba The Brand Called You o la marca que se llama Como Tú. Y desde ahí entonces comenzó ya en la publicidad y todo lo que tiene que ver con el tema de marca personal. Estamos hablando de 99 señores, hace más de 20 años ya. ¿Qué pasa? Una cosa es lo que tú controlas. No importa que tú seas una empresa, una persona, un emprendimiento. Tú controlas la publicidad y lo que tú comunicas, ¿verdad? Porque tú, Lili, yo, Tommy, en nuestras redes sociales publicamos lo que nosotros queremos. Lo que nosotros queremos proyectar hacia afuera. Y entonces el concepto de marca personal se basa en cómo tú vas construyendo esa imagen que tú quieres proyectar a través del tiempo y a través de todo lo que tú haces. ¿Puedo poner un ejemplo, Tommy? No solo en redes sociales. Estamos hablando de, mira, Tommy Terrero proyecta la imagen y quiere, está trabajando en su marca personal de ser mercador y conferencista. El que puede ver mi intervención contigo en televisión, ve que yo estoy hablando de mercadeo. El que me sigue en redes sociales, ve que yo hablo de mercadeo. El que visita mi página web, ve que yo escribo de mercadeo. Y el que me ve dando una conferencia, ve que yo hablo de mercadeo. Así yo construyo mi marca personal, ¿verdad? Hay una coherencia, una integralidad. O sea, el mensaje es el mismo. El mensaje es el mismo siempre. La gente sabe que yo soy mercadólogo, que me gusta la playa y que me gusta la pizza. ¿Verdad? Ese soy yo, ese es Tommy Terrero. Eso nosotros lo controlamos, ya sea tú, yo, cualquiera. Cada quien trabaja su marca personal como quiere. Entonces, ¿pero qué pasa? La gente que está viendo todo este contenido, la gente que ve mi contenido de televisión, la gente que ve mi contenido de redes sociales, la gente que ve mi contenido en una conferencia, va creando su propia percepción sobre mí. Entonces, ahí comienza el tema de comentarios positivos o negativos. La reputación de marca hace diferencia en que tú no la controlas. Tú controlas tu imagen, porque tú trabajas tu imagen como tú quieres. Pero la reputación se basa en lo que la gente percibe, habla y comunica de ti cuando tú no estás. Vamos a decir que la imagen es mi wish, o sea, lo que yo deseo, mi wishful thinking. O sea, lo que yo quiero que la gente piense de mí. Y la reputación es lo que realmente la gente piensa de mí. La gente piensa de ti, correctamente. Que puede ser positivo o negativo. Pero si bien tú no controlas la reputación, tú puedes trabajarla. Y ahí entra el mundo de relaciones públicas, de publicistas, tú sabes, ya de otro tipo de herramientas que se utilizan para tú controlarlas. Hay herramientas incluso digitales que las empresas usan, la República Dominicana y en el mundo, para poder analizar los comentarios positivos y negativos en las plataformas digitales. Entonces, se crea un índice, un balance, que dice, bueno, de tal publicación, tanto comentarios fueron positivos y tanto fueron negativos. Entonces, se analiza y el equipo de comunicación y estrategia comienza a trabajar para que esos comentarios sean positivos. Déjame hacer una pregunta, Tommy, sobre eso. Hablando tú sobre el tema de reputación y si hablamos del ambiente digital, pensamos en los haters. O sea, los famosos haters son esas personas que yo, gracias a Dios, no tengo. Gracias, le doy a Dios. ¡Guau, un aplauso! Es que yo no soy muy importante. Es por eso. Pero la pura verdad, lo que te iba a señalar. Los haters aparecen en cualquier persona que tenga un número importante de seguidores. Y yo veo que muchas veces esa reputación que empieza con ese fanatismo hacia la persona, a la marca personal, ¡ay, qué bien, todo bien, todo bien! De repente va causando como un agotamiento. Y entonces empiezan a verse los haters como repollando. ¿Eso es porque esa persona que maneja su marca personal tuvo un mensaje contradictorio desde el punto de vista de su emisión de imagen? No necesariamente. Pueden ser ambas situaciones. Puede ser, fíjate que cuando tú sigues a alguien, vamos a hablar específicamente de redes sociales, ¿verdad? Cuando tú sigues a alguien en redes sociales, hay razones por las que tú lo sigues. O porque te cae bien, o porque es buen mozo, o porque te gusta cómo habla, o porque te gusta su mensaje, o porque tiene algo que te llama la atención. Pero también hay gente que te sigue en redes sociales para criticar, porque quiere ver lo que tú estás haciendo para criticarte. A medida que tú llegas a un punto de comunicación, la ventaja que tienen las redes sociales es que están abiertas a todo el mundo. Si tú no tienes tu perfil cerrado, ¿entiendes? Todo el mundo te puede ver. No es lo mismo que en televisión. Aquí estamos tú y yo hablando, pero nadie puede entrar al programa a decir algo de nosotros. Pero cuando tú... Lo dicen en las redes de CDN. Claro, cuando tú publiques tu contenido en tu canal digital de YouTube o en tus redes sociales, ahí tú puedes comenzar a medir entonces los comentarios positivos o negativos, porque ahí se democratiza la comunicación. Ya es una comunicación de doble vía, donde, para bien o para mal, cualquiera puede opinar. Y ahí entran los haters, gente que no tiene nada que hacer y que prefiere decir algo negativo en lugar de positivo. Te decía ahorita... Entonces, ¿cómo manejo reputación e imagen? Porque tú lo hablas como una variable versus la otra. Obviamente, las dos son fundamentales. Hay una, que es la imagen en la que yo, como emisor de mi propia marca, tengo más control. Y hay otra, que es la reputación, que es como me percibe el público y lo que dice de mí cuando yo no estoy. ¿Cómo controlo yo, como marca personal, ese balance entre la imagen que yo quiero proyectar y la reputación que quiero obtener? Vamos a hablar de un ejemplo que no sea de República Dominicana para no calentar a nadie aquí, ¿verdad? Para no calentar a nadie en República Dominicana. Mira, imagínate que tú eres una compañía de bebida alcohólica o una compañía de vehículos o una compañía, una farmacéutica. Cualquier ejemplo funciona. Y tú estás hablando de tu imagen que construyes a través del mercadeo y la publicidad. Construyes una empresa que es familiar, una empresa que se preocupa por el medio ambiente, una empresa que se preocupa por la salud de sus consumidores. Pero, ¿qué pasa? Fíjate lo que pasó con Tylenol en los años 80, que hubo ese caso de envenenamiento, ¿verdad? Hubo un proceso de desconfianza que iba en contra de la imagen de marca. Hubo un tema de reputación. Entonces, la imagen de marca se vio afectada, pero la empresa tuvo que trabajar su reputación utilizando herramientas que incluyen la publicidad, incluyen relaciones públicas, incluyen responsabilidad social y entonces va cambiando la opinión de ese concepto. ¿Sabes, Tommy, que ahora que tú mencionas a Tylenol, yo trabajé varios años en Johnson & Johnson en el área de mercadeo y ese caso a los ejecutivos nos lo dan como si fuera un caso ejecutivo de estudio. Así es. Sí, un case study. Porque verdaderamente el recover de Johnson & Johnson de la marca Tylenol fue por su responsabilidad de respuesta. Recogió inmediatamente que todo el producto sometió a las personas que adulteraron. O sea, seguió también el proceso legal. Hubo un culpable, hubo un responsable, hubo unas respuestas y al mismo tiempo asumió la pérdida y cambió todo el producto hasta que la gente volvió a asumir esa confianza. Fíjate lo importante que es que la empresa tomó control y contrarrestó la parte negativa y protegió su reputación. Por eso decía que la reputación no se controla porque tú no controla lo que alguien dice pero se maneja porque tú puedes contrarrestar la parte negativa haciendo acciones positivas que vayan cambiando la opinión de esos consumidores. Entonces, por eso te digo, tú controlas 100% la construcción de la marca, tú no controlas la reputación pero la puedes manejar y esa es una diferencia importante entre cada uno. ¿Cuáles son esos errores que como marketing de marca personal podemos cometer en el aspecto de marketing en la estrategia que nos puedan causar sin darnos cuenta una mala reputación? Mira, el tema de coherencia y lo hemos hablado mucho y cualquiera que tú le preguntes cualquier estratega de redes sociales te va a decir lo mismo. El tema de coherencia. Yo he visto aquí en República Dominicana personas que sabemos que no hacen ejercicio y que no le gusta hacer ejercicio ¿entiendes? Y de repente tú los ves trabajando como influenciador de un gimnasio. Está bien, esa persona puede decir, puede cambiar su estilo de vida pero se ha dado el caso de que todo el mundo sabe que esa persona no está haciendo ejercicio y sin embargo está hablando de ese gimnasio. Esos son errores que se cometen en el tema de marca personal. La coherencia. La gente habla de coherencia y una palabrita que me tiene cansado también que es el tema de autenticidad. ¿Verdad? Si tú no eres autentic... Lo orgánico, lo orgánico. Orgánico es peor todavía. Esa palabra deberíamos quitarla del diccionario. Yo oigo orgánico y me sabe a jugo verde, Tommy. Exacto. Cuando hablamos de orgánico yo pienso en lechuga, en tomate orgánico. A mí es orgánico. Esos son errores que se van cometiendo cuando una persona no es coherente, no es auténtico. Cuando una persona incluso que se da mucho en este momento, sobre todo por WhatsApp, tú ves muchas personas que comienzan a dar forward de informaciones falsas. Gente que tiene una reputación que antes de validar una información comienza a dar forward. Todo eso va impactando lo que es la marca personal y va creando una reputación. Por ejemplo, gente que se queja mucho va creando, va empañando la imagen de marca y va creando una reputación. No, su lado no vive quejándose, ¿no entiendes? Sí, claro, claro. Esos son errores que nosotros tenemos que entender y la persona y la marca o la empresa que no tenga ese oído pegado a su reputación digital tiene problemas porque dos cosas, no va a poder contrarrestar los comentarios negativos pero tampoco va a poder aprovechar los comentarios positivos. Un comentario positivo tú lo puedes tomar y hacerle una campaña publicitaria que va en beneficio de tu marca, empresa o persona. Claro, que lo he visto muchísimo como recurso. A mí me parece como que ese es mucho, tú sabes, cascaría el más de la cuenta el huevo porque ya lo comentaron punto, pero entiendo que es una estrategia también y que ahora en marca personal todo el mundo quiere que los demás sepan que yo soy importante. Que me parece un poco complejo pero esa es la realidad de estos días. Gracias Tom y la verdad que me está encantando el tema porque siento que aquí hay mucha gente en el país que no tiene coherencia entre la imagen que quiere proyectar y verdaderamente la forma en que actúa y quizás esa integridad de decir, hacer y pensar lo mismo sea la panacea y no hay que pensar mucho en estrategia sino simple y llanamente en conducta. Entonces, esa coherencia la da el uno ser honesto, auténtico, íntegro y yo creo que eso no es tan difícil cuando se compromete uno con la mejor versión de uno mismo. Así es que a los influencers que le pongan caso al liderazgo. Fíjate que lo hablamos en uno de los programas anteriores con los cuatro fantásticos que estamos hablando de que la marca y la empresa están siendo más humanas ahora. Estamos viendo la gente hablando el nombre de la empresa más frecuentemente y eso está bien porque eso hace una conexión y ayuda a la reputación de la marca también. Casos de reputación dañada. Hemos visto casos aquí, yo sé que tú no vas a hablar de casos locales, de situaciones que realmente han tomado un matiz más colorado, que han sido cosas que van en detrimento por completo de la marca y que quizás el argumento de defensa inmediato no se tiene. ¿Qué tú recomiendas a una empresa que se ve en esta situación? Tenemos un par de minutos. Yo primero lo que recomiendo es que si tú no tienes un equipo de comunicación entrenado en ese aspecto, se mete mal la pata. Exactamente. Cualquier empresa o tú como persona, aunque tú vendas jugo desde tu casa, comienza a analizar el tema de cómo manejar tu reputación y qué errores debes evitar en el proceso. Toda la información está ahí, tenemos que hacerlo. Si eres una empresa, debes tener tu equipo de comunicación y debes entrenarlo en el tema de manejo de crisis, en el manejo de reputación. Tú hablabas de ejemplo, te puedo poner un ejemplo que pudo haberse salvado de una manera importante pero metió la pata. No sé si se recuerda el caso de BP de la petrolera con el tema del... Tiene que el CEO dijo unos comentarios muy fuera de lugar en ese proceso y en menos de un mes estaba fuera de la posición y la petrolera se vio afectada de manera negativa y no se ha podido recuperar todavía hasta el momento. Por eso es que las empresas e instituciones muy grandes, Tommy, toman tanto cuidado en seleccionar la persona que va a ser, vamos a decir, su vocero porque muchas veces el propio líder de la empresa, el gerente general, el CEO o lo que fuera, hablando en caliente, mete una pata que un experto en comunicación, alguien que pueda manejar la información con, vamos a decir, una vena más fría, pues no cae en esos ganchos. Yo veo mucho, la verdad, la figura de ese vocero, de ese cargado de comunicaciones es fundamental en estos tiempos. Esa es una decisión estratégica y no siempre el presidente de la compañía o el CEO es la persona idónea para hablar frente a la prensa. Por eso es tan importante sí dedicar el tiempo para tomar la decisión correcta de seleccionar ese vocero de tu empresa. Un vocero que para finales de una empresa importante a seleccionarlo, ¿qué rasgos, qué características fundamentales debería tener para ser raro? Debe ser una persona evidentemente que tenga la capacidad de saber hablar, de saber redactar, de no tener presión porque tú estás frente a los medios, no puede tener vergüenza, tiene que tener la capacidad de análisis en el momento y lo más importante que yo siempre digo, el tema de saber lidiar con la negatividad. Cualquier persona que esté frente a los medios se va a enfrentar a situaciones imprevistas y negativas y tiene que saber reaccionar y saber responder. Pueden buscar un millón de ejemplos de videos por ahí que hay de personas que no han sabido responder ante todo ese tipo de cosas, entonces es una persona que tiene que tener esa capacidad para incluir en el otro para cambiar la historia, para cambiar la historia en el mismo momento en que se está desarrollando. Ahí mismo. Tommy, te quiero, muchísimas gracias, la verdad es súper interesante y la semana que viene conectamos, siga ahí trabajando y siga limpiando y barriendo, que todo eso hay que hacerlo. Todos los días. Bye, bye. Y a ustedes amigos, mantengan la sintonía, regresamos con mucho más de su contenido, ahora hablamos de tendencias del marketing post-COVID-19 y vamos a analizar los cambios de conducta del consumidor. Recibimos a la gente de Ipsos, que es una empresa internacional muy reputada en temas de investigación, nos acompañarán Wanda Montero y Adolfo Gafoglio. Ay, Dios mío, Gafoglio. Hey, aquí estamos de vuelta en su fórmula antinovelas Lilith en CDN. Ahora entramos en materia más profunda, señores, y es aprendiendo todo el tiempo, porque este COVID no nos va a coger confesados, estamos preparándonos para saber todo lo que tenemos que hacer para superar cualquier crisis. Y aquí tenemos a dos grandes expertos, es verdad, un verdadero honor recibir tanto a Adolfo Gafoglio, quien es CEO de Centroamérica y el Caribe de Ipsos, y también a nuestra querida Wanda de Argentina para el mundo, pero está en Panamá, eso es Sergio, Adolfo, perdonen, y la queridísima Wanda Montero, ya de nuestro patio, que está manejando como country president también las operaciones de Ipsos en el país. Ipsos se encarga básicamente, Wanda, de investigaciones sobre comportamientos del consumidor en diferentes países. donde ustedes forman parte, ¿cierto? Así es, así es. Bueno, pues yo quiero arrancar porque la verdad, Adolfo, me ha encantado el nivel de donde profundizan las investigaciones para nosotros, todo el que quiere tomar decisiones ante situaciones como estas tan inesperadas, pues podamos ir viendo por dónde va la cosa. Y quería que arrancáramos contigo para que comentaras con nuestra audiencia, esa última investigación que ustedes hicieron en varios países reflejaba un comportamiento del consumidor y digamos una evolución ante la situación en diferentes etapas. ¿Nos las puedes contar? Por supuesto. Un placer, gracias por invitarnos. Ipsos lo que hizo fue aprovechar la experiencia de nuestra operación que es mundial, que tuvimos presencia en 90 países, y tratar de anticiparnos mediendo y interpretando cuáles eran las etapas que podíamos identificar del coronavirus. Como saben, esto es una crisis dinámica, lo que quiere decir que dependiendo del momento en el que se encuentren, va cambiando el estado de ánimo y también las dificultades con las que nosotros nos enfrentamos. Dentro de todas las etapas posibles nos encontramos con al menos ocho etapas que nosotros las agrupamos, pero básicamente es un primer estadio de incredulidad o incertidumbre, que ustedes podrán recordar aquellos momentos donde les hablaban del coronavirus y uno miraba para otro lado o no escuchaba o por ahí ni se preparaban. Después, cuando ya vimos que los casos de España y de Italia ya eran tan fuertes y se aproximaban a la región, bajando por Estados Unidos principalmente, que había sido el principal país de América afectado, empezamos con los preparativos, preparativos que lo que hicieron fueron impulsarnos a la compra de productos, abastecernos y prepararnos dentro de nuestros hogares en un primer momento de aislamiento. A partir de ahí surgió la etapa de ajuste, una etapa donde nosotros empezamos a entender cómo teníamos que comportarnos, estar muy atentos a las noticias, cuáles eran las nuevas normas que nos imponían los gobiernos a nivel de restricciones y desde ahí empezamos en una etapa de aclimatación, empezamos a sentirnos no cómodos, pero por lo menos reconociendo que era la realidad que teníamos que vivir y acomodándonos como podíamos. Aceptando el asunto. Aceptándolo. Eso también vino aparejado con un poco de resistencia, ¿no? Porque uno empieza a sentir, bueno, esta es nuestra nueva rutina, pero cuando la rutina se extiende, cuando los gobiernos no nos aclaran, cuando dependemos de un montón de factores y comunicaciones que a veces, según los gobiernos, no llegan con claridad, empezamos a sentir resistencia, empezamos a sentir ciertas ganas de salir de acá, no aguantar más, abandonar el aislamiento y todo eso se materializa de distintas maneras, ¿no? Posteriormente, dependiendo de los países, en el caso de la región de Centroamérica y Caribe, podríamos decir que el país que más lo refleja en la situación de alivio es Costa Rica porque está un poquito avanzado al resto de los países en cuanto a... Y tiene mucho menos gente, o sea, Costa Rica también es más fácil el control, son creo que tres millones de habitantes, es mucho más fácil, tú sabes, manejar cualquier control ahí. Es así, es más difícil, también Panamá está en una población similar y sin embargo nos encontramos también en una etapa de resistencia y no de alivio porque el alivio está asociado a lo que nos va diciendo el gobierno, se están liberando los aislamientos, que ya hay un horizonte un poquito más claro, ¿no? Y posteriormente a eso ya uno empieza a pensar que viene todo lo positivo, pero no, lo que hemos identificado a partir de los casos de China y de Italia es que viene otro momento de angustia, un momento de angustia donde la gente empieza a sentir... A flexibilizarse, ¿cierto? Se flexibilizan las normas y entonces vuelve a subir la tasa de contagio. Sí, y no solo asociado a la tasa de contagio, sino también asociado a las realidades económicas que pueden llegar a estar viviendo porque la realidad es que toda la economía global, personal, local, personal, se va a ver afectado de una manera u otra y reconocerlo también es un alto nivel de estrés y de angustia. Aquí, fíjate que, por ejemplo, la economía se sustenta en muchísimo, bueno, en la base completa de la pirámide en el día a día. Entonces, una persona que vive de la venta de aguacate, como tú le dices que no salga, ¿cómo va a comer ese día? Y si bien es cierto que el gobierno ha tomado la responsabilidad de responder por las necesidades primarias de alimento de esa población tan vulnerable, la gente siempre quiere conseguir el dinerito y quizás no le alcanza con esa sola asignación. Wanda, ¿cómo ha cambiado post-COVID el comportamiento del consumidor? ¿Qué ha sido esas grandes, vamos a decir, hallazgos que ustedes han establecido desde el punto de vista del mindset? Antes pensaba así y ahora voy por aquí. Adelante. Mira, la verdad que no hemos dejado de trackear, como decimos en investigación, todos estos comportamientos y nos hemos dado cuenta de que efectivamente hay muchas cosas que ha asumido la gente y que difícilmente, sobre todo por los post-TES que vamos haciendo, vemos que no va cambiando mucho. Entonces, sí entiendo que a nivel de toda la región nosotros hemos identificado cosas específicas que tienen que ver, por ejemplo, con las frecuencias de compra, un poco con los formatos de compra, los lugares de compra han cambiado y efectivamente eso ha tenido un impacto muy grande, no solamente a nivel de las marcas tradicionales que la gente compraba, sino incluso los lugares que solía visitar. Hay menos fidelidad de marca, te pregunto, hay menos fidelidad porque la gente está buscando quizá el producto más económico y quizás antes era más fiel a su marca y ahora piensa más en cuánto le va a dar el dinero, ¿cierto? Fíjate que esa pregunta es interesante porque varios clientes nos las han hecho y yo diría que todavía no se puede hablar mucho de fidelidad porque estábamos ante unas compras de pánico, entonces tú vas al lugar y si no está tu marca tú lo que quieres es comprar la que haya y salir de ahí. Creo que ahora lo que sigue es tratar esas marcas que se vieron beneficiadas con una altísima rotación porque eran las que estaban, capitalizar esa base nueva de consumidores, pero aquellas que dejaron de ser compradas y que se dieron cuenta de que efectivamente a nivel logístico tenían problemas, también es una muy buena oportunidad para garantizar otra vez entrar en los hogares. Y una de las cosas que pasó y que hemos visto en toda esta radiografía que hemos hecho en la región es que efectivamente la gente se sobre estoqueó de una manera que va a durar varias semanas consumiendo estas marcas. Entonces, sumado a lo que decía Adolfo de que efectivamente estamos golpeados económicamente, sí va a haber probablemente gente que se mantenga consumiendo marcas más baratas, marcas blancas que han explotado en los mercados. Nosotros tenemos varios clientes locales que ya estamos levantando información para ellos porque lo que está pasando con sus marcas propias es increíble y quieren aprovechar. Claro. Sí, hay muchos cambios. Fíjate que me llama la atención, quiero preguntarte también en el mismo contexto, la pura verdad que marcas que no se conocían se han dado a conocer en este muestreo por estar en el inventario como tú dices y tienen oportunidad de posicionarse, de que la gente le coja el cariño, pero fundamentalmente la compra ya cuando empieza este desmonte como le llamo yo esta desescalada van a empezar a abrir más comercios por más horas, las cadenas de distribución van a ser un poquito más ágiles y vamos a tener mayor diversidad de productos. Tú hablabas de que mejores stocks, asumo, tú hablabas de que el consumidor ha cambiado su frecuencia. En esta covidianidad que vamos a empezar a vivir, ¿tú crees que ese hábito, porque asumo que al tú señalar que han cambiado las frecuencias que han reducido? Si antes iban todas las semanas, ahora van cada 15 días. Pregunto, ¿en la covidianidad tú piensas que quizás hayan algunos de esos nuevos hábitos que hemos adquirido que se mantengan en el consumidor? Mira, cambió, cambiaron las restricciones, pero el covid sigue, el covid sigue, entonces hay temor, no es que no lo haya, obviamente nosotros sentimos que estamos en países en los que todo el mundo lo que quiere salir corriendo, así sea el supermercado, pero efectivamente va a haber ciertos hábitos que van a permanecer. Yo, en lo personal te lo digo, yo no quiero aumentar la frecuencia de visita al supermercado, porque efectivamente me sigo exponiendo, probablemente voy a ir a otro sitio a lo que no pude ir durante estos dos meses y pico, pero muy seguramente ese tipo de hábitos son de los que van a permanecer y entonces ahí entra un problema muy importante, no solamente las marcas sino los retailers, cómo yo logro garantizar la seguridad de mi servicio para que la gente se sienta tranquila de ir y visitarme y volver y todo eso que recordaba claro, como hay un aspecto emocional también rápidamente todo este tema que recordamos de los martes de vegetales y los miércoles de no sé qué eso desapareció, que era algo muy cotidiano para nuestro país claro, claro, son nuevos hábitos la pura verdad y hay otra conciencia incluso de la misma vamos a decir el rol de nosotros como familia en la cotidianidad de la casa ya estamos cocinando más, fregando más, limpiando más hay muchos cambios yo siento que estamos de verdad haciendo transformaciones muy importantes y por eso quería cerrar con Adolfo que nos dijera en tu criterio Adolfo estratégicamente cuáles son esos grandes hallazgos que tú puedes visualizar y que tú quisieras recomendar a la clientela como puntos importantes de dolor o de satisfacción más que bien digamos puntos de atención en esta transformación general totalmente lo que identificamos es que es un momento de reaprender todo lo que nosotros conocíamos del consumidor de alguna manera se vio alterado porque ahora estamos en un momento de bajo contacto y como saben la decisión del consumidor es su escenario particular pero también es su contexto y en este contexto tan distinto las decisiones ya no pueden ser automáticas no pueden ser intensivas ya no pasa que compran esa graciosa porque la vieron y se tentaron acá hay otra significación de todos los momentos y qué va a ser un driver de decisión o un atributo de decisión para las marcas lo que les quiero de alguna manera transmitir es que la gente está esperando de ellos una actitud activa piensa el 70% de los encuestados piensa que las marcas tienen una responsabilidad social y un rol que cumplir 71% de los entrevistados piensan que las marcas tienen algo importante para comunicarles y el 72% quiere decir 7 de las 10 personas están esperando comunicación de las marcas quiero que sigas ahí doctor pero solo para hacer una acotación yo señalaba ahorita que uno de los puntos que yo he notado de mayor trascendencia a nivel del consumidor en cambios en estos momentos es verdaderamente las emociones ya en publicidad hemos hablado muchísimo de que las emociones tocan el corazón del consumidor y se quedan y se memorezan y se crean un posicionamiento pero ahora más que nunca fruto de que todos vivimos en una incertidumbre tan fundamental o sea tan sorpresiva siento que la parte emocional el componente emocional está siendo muy protagónico ¿cómo lo ves? y por lo que veo en las cifras es así bueno es así pero está muy vinculado a las etapas del coronavirus que le hemos comentado la parte emotiva corresponde a ese momento de aclimatación en este nuevo momento de alivio la recomendación es tal vez abandonar ese mensaje que es un mensaje que ya de alguna manera lo están replicando muchas marcas con el mismo tono con el mismo mensaje y tratar de hablar de otra cosa hablar de cómo implementar rituales de rutinas que antes no se conocían la parte de aceptación pero fíjate que hay algún componente emocional que vuelvo y enfatizo porque yo sé que hemos trabajado el componente emocional en la parte digamos de la sorpresa y demás y siento de hecho mi propia crítica de ideas responsablemente que han sido tonos muy tristes nosotros no necesitamos tristeza en este momento no necesitamos tristeza la pura verdad yo trabajaría el emocional con un componente que no fuera el y vamos a seguir juntos o sea la pura verdad eso no suma nada pero para tocar el corazón de la gente teniendo tu producto allí en el lugar como bien señalan las investigaciones yo necesito como consumidor saber que ante una situación tan trágica tan dramática tú no solamente me quieres sacar el dinero del bolsillo yo quiero saber que tú estás haciendo algo por mí o por las necesidades de mi país o sea que ese componente emocional no necesariamente es la letanía me doy a entender es como un clic de empatía de objetivo colectivo y perfectamente y alineado a eso buscar un momento tal vez ahora identificamos que es un nuevo ritual que ya no es el preparar el desayuno a la mañana con nuestros hijos antes de llevarlo al colegio ahora se alteró por otra cosa que habría que ver en cada uno de los países identificar y ver de qué manera ese producto o esta marca puede aprovechar ese momento adueñarse de ese ritual llevarlo adelante y decirle este es un buen ritual para celebrar y transformar esa rutina en un momento de deleite memorable memorable la verdad es que yo pienso que hay muchos momentos memorables yo digo que van a haber muchos guiones de Hollywood después de que superemos el COVID tienen que haber cantidad de historias dramáticas bonitas alegres románticas de todo tiene que haber Wanda ¿qué entiendes tú que el mercado dominicano ya entrando específicamente en tu línea de acción debe las marcas deben asumir como una línea digamos estratégica ya fruto de esta experiencia? Justo se iba a decir que con el último comentario de Adolfo pensando en la parte de identificación de sus rituales yo siento se están cometiendo el error de generalizar tienen que tomarse el tiempo de entender cuáles son los rituales de su consumidor y eso obviamente necesita investigación no podemos asumir no podemos asumir que a todo el mundo le pega lo mismo y la verdad he visto de manera constante ahora en esta última semana que se han reactivado muchos clientes como caen un poco en esto de bueno ahora vamos a complicar tal cosa vamos a trabajar tal cosa y yo bueno espérense tenemos que entender en qué momento qué cosas se están dando en tu target es el número uno claro el tema de mantener el pulso para saber efectivamente en dónde están las oportunidades específicas de nuestro de nuestro target y lo segundo muy en línea con lo que tú decías ahorita del tema de emociones a pesar de que sí no se deben perder sí tenemos que entender que hay un momento llegó el momento de la racionalidad pero un poco con significado la gente comunicación pero como tú bien decías no me vengas a vender ahora viene el día de las madres entonces lo que uno ya se está imaginando es el periódico lleno de ofertas creo firmemente por todo lo que hemos visto a nivel de data de que la gente no quiere eso entonces sí hay que pensar bastante en esa estrategia para poderse mover adelante eso del lado de las marcas y del lado de los retailers que terminan siendo marcas también y que van a recibir toda esta visita a base de la dobra de gente que estaba desesperada por salir tienen que asegurarse muy bien de cómo van a garantizar la seguridad de la gente de que la gente se sienta tranquila de que están cumpliendo protocolos y de que efectivamente se sientan invitadas sin temor a que quizá yo me riesgue a contagiar claro ahora mismo la salubridad y la seguridad sanitaria es fundamental en la psiquis de los clientes y consumidores quiero decir para cerrar porque se nos ha ido el tiempo que he disfrutado muchísimo y aprendido muchísimo a todo el mundo busque la página de Ipsos para que vea toda la bonita información que tiene ahí para ofrecer y compartir y señalo como mercadóloga responsablemente que para mí la herramienta fundamental de todo mercadólogo responsable que quiere decir la verdad bien dicha es la investigación o sea sin investigación no se hace nada coherente nada correcto y nada estratégico los números son los números y eso no falla así es que sigan sigan investigando y lo comparten con nosotros muchísimas gracias a ambos de verdad espero que Adolfo vuelva a conectar con nueva información y por supuesto tú también manda gracias a los dos y cuídense mucho y a ustedes amigos gracias nos mantenga en la situación y regresamos con más regresamos ahora señores con la industria del entretenimiento y su paro recibimos a un actor dominicano radicado en Nueva York que ha actuado en Broadway que ha actuado en Oregon Shakespeare Festival en los roles principales un Shakespeareano y que bueno conoce muy bien la industria y nos va a decir el drama que se está viviendo ahora mismo a nivel mundial pero sobre todo en Estados Unidos que es la mata del entretenimiento vamos a una pausa y volvemos y ahí aquí seguimos en su fórmula antinovelas y que bueno que de verdad tenemos un contenido tan tan maravilloso porque yo estoy muy emocionada yo al final es que voy a decir el por qué algunos sabrán pero recibimos aquí al actor Daniel José Molina dominicano que se sepa radicado en Estados Unidos quien ha trabajado en Broadway junto a Larry David quien ha también obviamente trabajado en el Oregon Shakespeare Festival es un Shakespeareano que ha hecho roles protagónicos y que bueno venía con una carrera súper efervescente e interesante con Jennifer Aniston también en una película ya lo saben dominicano para el mundo pero bueno le ha cogido este paro de la industria del entretenimiento y todo este bueno este pánico y esta situación tan incierta del COVID-19 Dani hola 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 hi como estas Dani tu eres uno de los actores más buen mozo que yo he visto ay ya déjalo Dani cuéntanos queríamos saber o sea tu estabas viviendo en Nueva York con tu vida de actor y todo lo demás y te has tenido que mudar a Chicago en medio de toda la situación digamos de distanciamiento social y del cierre de todas las industrias donde haya confinamiento de personas cuéntame cuál fue tu experiencia bueno estuvimos viviendo en Bushwick que es un vecindario en Brooklyn y fue como el 12 de mayo algo por ahí que de verdad no me acuerdo que era la fecha exacta pero como la noche que anunció Tom Hanks que lo tuvo y después cancelaron la NBA como que todo el mundo estuvimos afuera estuvimos cenando yo y mi esposa y no era como un pánico que se sentía en el aire como que todo cambió en ese momento ahora de verdad era un crisis no era tú sabes algo político que se o qué y tuvimos varios amigos que dentro de dos o tres días se habían mudado también nos quedamos ahí por como dos más semanas y no las cosas empeoraron era totalmente era caos en términos de lo que vi en la noticia y los números la cantidad de contagios en Nueva York y hasta en Brooklyn es exactamente peor era horrible entonces la mamá de Alejandra mi esposa nos sugerió que quizás no no salimos de Nueva York y no estuvimos de acuerdo porque de lo que tengo que contar generalmente todo ha cambiado en el mundo de entretenimiento todo ha parado en total anuncios películas teatro animación todo se va a tener que adaptar en alguna otra manera porque en ese momento no hubo ninguna razón por quedarme en Nueva York entonces lo tuvimos en mente quizás antes de todo esto quizás mudarnos a Chicago que hay un mercado aquí también de teatro y de televisión pero eso lo pensamos que lo íbamos a hacer en como cinco años algo así pero tú sabes se aceleraron los planes tú sabes que gracias a Dios que el actor se sabe reír de todo tú sabes el actor todo lo ve con humor ustedes aprenden de los superhéroes que cuando lo van a matar ahí sale con una muchísima pero la verdad que es un momento de mucha incertidumbre para todos los actores pregunto cuáles son los beneficios que ese gremio en Estados Unidos tiene ustedes tienen el Trump la ayuda de Trump o tienen algún tipo de de incentivo bueno yo no no lo voy a llamar ayuda de Trump porque no fue muchísima ayuda tampoco el mildo el el stímulos lo vamos a decir los dos recibimos pero tú sabes eso no nos llega hasta a nada a nada y tú sabes viendo los otros programas que tienen otro país totalmente ridículo pero no me voy a echar a eso pero sí los dos estamos en programas de desempleo de unemployment pero es un es un desastre es algo mínimo que no alcanza para nada llamo y siempre me sale ocupado el día entero el día entero no me puedo contactar con nadie entonces si hay algún tipo de problema con ese beneficio de desempleo no hay nada que voy a hacer email ellos nunca me van a email para atrás tú sabes entonces no estamos un poco estresado pero gracias a Dios tenemos tenemos la salud estamos con familia y aunque nos sentimos así con muchísima ansiedad no hay nada que podemos hacer en términos de profesionalmente de nuestra carrera no hay nada hasta por lo menos el año que viene ¿cómo tú ves la nueva normalidad en el ambiente del entretenimiento? porque obviamente lo que se está tratando es que no coincida mucha gente en el mismo sitio con poca distancia vamos a decir que eso va a ser el nuevo normal mantener la distancia y todo el mundo con su mascarilla entonces ¿qué áreas del entretenimiento tú ves que quizás puedan empezar a activarse más rápido? yo creo que especialmente con producciones grandes bueno vamos a decir como para televisión para películas de Netflix especialmente porque ellos son muy buenos en adaptarse y trabajar rápido con un equipo de producción yo lo acabo de leer hoy que van a tratar de mudar varias producciones de películas y de televisión a Islandia a donde tienen bueno claro una población mucha más pequeña pero también tienen testing hay muchísimo más saludable trabajar ahí buscar su burbuja de protección pero eso va a construir estudios hacer de todo ahí se van a mudar entero para Islandia y yo creo que eso va a ser como se dice the name of the game tratar de adaptarse en este mundo nuevo el que tiene el peor chance vamos a decir yo creo que es el teatro porque y los cines o sea la gente que va al cine también las calas exactamente y si el cine no lo tuvo difícil antes con todo estos programas como de Hulu y de Netflix que hasta antes de todo esto era difícil para tú sabes salir con una familia entera a ir al cine cuando se puede tú sabes quedarse ahí mismo en tu hogar pues ahora sí se va a poner difícil en términos de esa compañía de cine claro pero no sé poco por poco estoy viendo como cosas de animación como de voiceover porque tú solo necesitas un equipo pequeño trabajando en una sala a la vez no pero tú sabes yo no soy experto todo no claro todo puede cambiar todo puede cambiar de lo que yo vi en términos de Hollywood de lo que leí hoy por lo menos 100.000 personas perdieron perdieron trabajo y eso es solo en Hollywood eso no tú sabes sí aparentemente la industria del entretenimiento es la gran víctima de todo esto o sea es la industria que va a ser más apaleada por mayor tiempo yo pregunto y el tema de la grabación es remota porque yo veo fíjate tú como ahora en televisión estamos haciendo estas conexiones en el área del entretenimiento no hay posibilidad de hacer ese tipo de cosas colaboraciones remotas o sea cosas que permitan que la gente pueda seguir disfrutando de obras de teatro cosas así es casi imposible ¿cierto Dani? es casi imposible porque para mí específicamente el arte de teatro es la experiencia es todo estar ahí eso es es la definición de teatro de que esos actores estén ahí respirando el mismo aire la audiencia que estén es un momento fijo y vivo en ese teatro tú sabes no es claro se puede grabar y hay muchísimo teatro como el Teatro Nacional de Londres y que si o que que han puesto varias producciones en online para que la puedan ver pero la idea de que van a hacer una producción de teatro y grabarlo se pierde algo ahí claro la magia ¿qué dice Oregon Shakespeare Festival? o sea la organización han totalmente cancelado toda la producción hasta el año que viene y varios otros teatros grandes si vamos a decir los teatros de como Oregon de 30 40 millones de dólares también han cancelado completamente y porque son non-profit es horrible es un daño irreparable eso es porque trabajan año a año todo el dinero que hacen un año es para el año que viene entonces como te dije como todo el mundo y eso ni es solo entretenimiento todo el mundo se tiene que poner creativo y encontrar nueva manera de adaptarse y pensar afuera de la caja nos toca innovar totalmente la pura verdad y te voy a decir una cosa que también luchar con la verdad la ansiedad porque seriamente que estamos todos muy ansiosos la incertidumbre siempre pone a uno muy nervioso cuando uno siempre tiene la ilusión de tener el control de alguito y la pura verdad es que hemos aprendido que no hay control de nada no tenemos control de absolutamente nada yo soy el maestro de la ansiedad mira esto ni fue ni una de las cosas de que yo que voy a decir wow no lo puedo mira cuando tú crees que vuelva a abrir Broadway o sea toda esa porque fíjate Disney también Disney World completamente cerrado o sea esos son monstruos económicos sí bueno hace como tres días que anunciaron que una de las producciones más grandes que tienen ahí ahora mismo es la de Frozen la de la película de Disney y que no va a abrir de nuevo lo cancelaron allí mismo no están en jaitos ya y eso era cada semana digo yo no sé como te dije no soy experto pero me imagino millones de dólares que era era un era un super hit era un destino tú sabes toda la obra de Broadway pero especialmente ese que es una obra una producción comercial y lo han cancelado y eso tú sabes Disney está detrás de esa producción también y yo creo que ellos están pensando de que mira vamos vamos a cancelar todo este proyecto remoto que tenemos y que sigue lo vamos yo creo que varias compañías grandes se están enfocando totalmente en servicios streaming como Disney Plus y que que son los nuevos tú sabes yo creo que también están buscando artistas y directores que han trabajando han trabajado independientemente tú sabes aunque sean tú sabes teenagers que se hicieron popular en TikTok o que se o qué pero ellos lo van a firmar porque se tiene que encontrar esa gente que se pueden generar su propio trabajo independientemente o sea que va a haber oportunidad para nuevos talentos digamos para que como dijo Madonna tú oíste lo que dijo Madonna que tú eres un ecualizador yo estoy talmente en contra de esa idea no lo que lo tuvo el que lo tuvo bien antes lo tiene un poco peor ahora y que de verdad no le iba bien antes ahora le va hasta peor sí yo estoy de acuerdo contigo Dani yo estoy de acuerdo contigo es la pura verdad lamentándolo mucho no no sí no mira Dani y entonces el nuevo normal para la vida cotidiana ¿cómo lo ves tú para cerrar con un minuto? también esa relación social o sea porque la gente ya está tratando de diversa a los ojos lo has sentido por allá sí totalmente la mayoría de mis amigos son actores y artistas y gracias a Dios he tenido varias oportunidades aquí y allá de que uno me manda un email voy a tener un zoom reading de esta obra nueva o de este guión nuevo si tú sabes te quiero invitar a hacerlo todo junto y eso me ha mantenido como un poco pero mira ¿qué soy ahora mismo? ¿qué era lo que estaba haciendo? también me siento como un actor pero es muy difícil bueno es difícil para todo el mundo pero para nosotros también porque el trabajo era ya era difícil encontrarse con con oportunidades de trabajo y más con esto tú sabes oigo por todos lados ah pero ustedes son actores artistas siempre están desemplados eso tú sabes ustedes están acostumbrados a esto pero no hay todo todo el otro todo el otro trabajo también ha cancelado tú sabes no puedo no puedo ser mesero no puedo ser no puedo trabajar ¿sabes? entonces la ansiedad como dijiste era el public enemy número uno pero no mantenerme conectado con mi amigo ha de verdad sido la la única manera de de verdad mantenerme donde escribí Dani uno de esos guiones shakespearianos ya hecho por Daniel José Molina señores yo tengo que decirlo me dicen que no tenemos que despedir aquí le voy a mostrar al padre al padre de este actor te quiero ese es mi hijo señores mi hijo postizo pero mío también te quiero Dani la verdad que mantenernos positivos que yo sé que las cosas van a mejorar y tratar de no deshumanizar mantener esa esencia linda que tenemos dentro no perderla nunca y yo sé que las cosas van a mejorar así es que mucha fe te quiero besitos Alejandra a todos por allá tú oyes un beso para que el brodo y habla bye bye y a ustedes amigos gracias por la sintonía mañana nos vemos nueva vez en su fórmula antinovelas ya lo saben